Seguimos en Enlace Deportivo y ahora vamos a hablar de atletismo porque nuestro país va a participar pues en un sudamericano y lógicamente aquí le damos cabida a todos los deportes, todo el Perú y hoy estamos con Fátima Ramos, ella es iqueña, es una atleta con mucho futuro y que ya también ha estado aquí en Enlace Deportivo. ¿Cómo estás Fátima? Bienvenida. Bien, muchísimas gracias por la invitación, bueno, contenta, ¿no? Por el campeonato que voy a ser presente, ¿no? Vas a un sudamericano de mayores, pero tú eres todavía... No, o sea, yo recién tengo cinco meses en la categoría 23 mayores y bueno, pues no pierdo nada con ir a una competencia que ya hay chicas que tienen el doble de edad que yo y tienen casi el doble de entrenamiento, pero digamos en años, ¿ya? Tienen 10, 12 años de entrenamiento y yo recién en Martillo tengo año y medio, dos años, digamos, ¿ya? Bueno, pero vamos ahí, unos luchadores. ¿Año y medio en Martillo? Sí, en Lanzamiento de Martillo nada más, pero estaba haciendo Lanzamiento de Disco que tengo récord nacional en menores y desde ahí he venido en... En cada categoría he venido dejando un récord, no tengo récord juvenil de Lanzamiento de Martillo y lo hice el año pasado con un año de entrenamiento. A ver, para que la gente se vaya ubicando y nosotros también bien sentados. ¿Cómo así Fatima Ramos empieza a incursionar en el atletismo? ¿Cómo así se da ese enamoramiento, que tú misma le llamas, con el atletismo? Sí, bueno, yo en el... cuando tenía 12 años, así, yo siempre veía el estadio, porque yo soy de ICA, y el estadio José Picasso, pero hasta siempre veía que había chiquitas así, corriendo, ya me metí a hacer de todo, pero ya comencé a competir y no, pues no ganaba, por lo mismo que no entrenaba, nada, solamente iba de frente a la competencia, ya, como la hace la gran mayoría de las personas que están comenzando, que no se dedican todavía. Y mi papá, que es mi entrenador, Martín Ramos, en el 2004, que fue un nacional de infantiles, porque yo todavía en infantiles, me dijo, como veía que no ganaba, y yo lloraba, porque de la frustración, pues no, una chiquita, decía, pucha, ¿por qué no gano? Pero él me dice, para ganar una competencia tienes que entrenar. Tienes que sudarla. Tienes que sudarla, te tiene que costar. Tú la querías fácil. Yo pensaba, pues, la mentalidad de un niño no, pues, ¿no? Yo voy y compito y gano. Yo compito y gano, yo soy parte. Pero no, no es así. O sea, mi papá me dijo... Te sirvió de elección, mira. Me sirvió de elección. Claro. Le agradezco profundamente a mi papá, que siempre está conmigo. Lamentablemente no me va a poder acompañar en este campeonato, por cuestión económica, pero él siempre está conmigo, ¿no? Y le agradezco profundamente porque él es el que me inculcó a ser responsable, a entrenar. O sea, me enseñó que para ganar algo tienes que lucharla, ¿no? Tienes que entrenar. Año 2004, entonces, tú decides darle un poquito más. Hacer el doble esfuerzo, ese doble sacrificio para empezar a alcanzar buenos resultados. Y ahí empieza, digamos, a lanzar el martillo, a lanzar el disco. ¿Cómo así llegó esto a tus manos? A ver, comencé con lanzamiento de bala. Y ya eso fue finales de 2004 y que ya comencé a entrenar fuerte, noviembre más o menos. Y hice bala y disco. Lanzamiento de bala y lanzamiento de disco. Bueno, comencé a entrenar fuerte y fue un entrenamiento tan constante que logré ser campeona nacional infantil 2005 y clasifiqué al sudamericano interescolar, que fue en Buenos Aires, Argentina, justo al mismo lado que voy a ir. Ya conoces, entonces. Ahí fue mi primer sudamericano. Ya conoces Buenos Aires, ya sabes Buenos Aires lo que es Fatima. Sí, pero lo conocí cuando estaba con Sol, una temporada que fue en noviembre. Me dijo, no voy a ir, está todo bailado para allá en esa temporada, ¿no? Pero ahí fue mi primer sudamericano. Lamentablemente quedé segunda. Digo lamentablemente porque, o sea, también no fui con mi papá. Porque si tú vas a un lado y no tienes a quien te instruye, a quien te diga, hace esto, hace el otro. Que es básico. Como que te pierdes. Es básico, es básico. La mayoría de atletas viajan con sus entrenadores. No fue él, estaba primera, yo estaba primera y por fallas técnicas te dan tres lanzamientos, tres primeros lanzamientos para poder clasificar una final. Ya que hay más de doce competidoras, ya, primero, nulo, segundo, nulo, ya. Dije, no, ¿qué voy a hacer? Hice un lanzamiento así, despacito, ya. Y ahí estaba primera, despacito, hice el lanzamiento parada, así, ni siquiera con técnica, no, para asegurarla, como dicen, ¿no? Voy a ir a los tres lanzamientos, ya segurísima, que llevo a primera, pum, 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 nulo. Y yo, no, no, no. Y una chilena lanza 40 centímetros más que yo. Por poquito. Por poquito, pero ella con giro y con todo, y con su entrenador ahí que le decía, vamos, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Y yo, sí, no, y sola, yo sola, prácticamente. Por algo pasan las cosas. Por algo, tú lo viste. Su campeona de la sudamericana interescolar. Eso fue el año 2005. El año 2005. Mira cómo ha sido tu evolución, ¿verdad? De ahí comencé. Dejé la bala, o sea, fue, al sudamericano fui por lanzamiento de disco, ¿no? Por lanzamiento de bala. O sea, era buena, pero, no sé, me pasó, me accidenté algo en la mano y ya no podía lanzar muy bien la bala. Y dije, bueno, mi papá me dijo, no, tranquila, además me dice, tu disco. Y ahí comencé, ahí comencé, comenzó la faena. Y comencé a entrenar fuerte, solamente lanzamiento de disco, nada más. Y en 2008 termino mis menores con récord nacional y medalla de bronce en el sudamericano de menores que fue aquí en Perú, en Lima. Y bueno, de ahí, ahí vino el martillo. Ya, y 2009, finales de 2009 ya comencé a entrenar mi martillo porque fue, el lanzamiento de martillo recién lo estoy comenzando a entrenar en mi segundo año de juveniles, o sea, el último año de juveniles. O sea, recién. O sea, recién, mi último año, ¿ya? ¿Qué te acomoda mejor? Digamos, de las dos modalidades. No, ahorita el que más destaco es el lanzamiento de martillo porque tengo récord juvenil y el absoluto, me subo 23 y mayores. Y digamos, cuando tú te inicias, ¿tenías competencia ya en chicas que también lanzaban contigo? Sí, bastante chicas. Le he sufrido, le he luchado para... Yo pensaba lo contrario, decía, lanzamiento de bala, martillo, disco. No. ¿Habían chicas, digamos, competencias? Sí, sí. Erróneamente. Yo digo, de verdad que en mi prueba es bastante, es bastante practicada y hay bastante chicas. Tanto aquí como en Sudamérica. O sea, en Sudamérica por país hay cinco lanzadoras, son fuertes. Y hay, o sea, en sí el martillo, digamos que es un producto que tiene más demanda ya. Es bien, bien practicado. O sea, bastantes personas practican en el martillo, ¿no? Y tengo bastantes competidoras en Sudamérica. Y digamos, ahora, estás a puertas de este sudamericano. A puertas de irte porque inmediatamente de acá te vas volando. ¿Cuáles son tus expectativas? Bueno, mis expectativas son, obviamente, mejorar mis marcas, ¿no? Se está entrenando fuerte para la mejora de estas y pienso que las voy a hacer, ¿no? Porque uno cuando va con confianza y cuando va bien entrenada, sale todo bien, ¿no? Permítanos hacer una pausa, Fátima. Y regresamos conversando aquí de atletismo con Fátima Ramos, que se nos va al Sudamericano junto con varios atletas peruanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!